Hola, me llamo Nuria, tengo 30 años y soy fisioterapeuta. Y bueno, me encontraba en una situación de trabajar por mi cuenta porque no tenía oportunidad de trabajar en ningún sitio más. Y me apunté a Picaso Project para esta oportunidad de trabajar en el extranjero. Y nada, muy contenta de todo lo que estoy recibiendo porque el proyecto, tanto la orientación del coaching, se adapta mucho a lo que necesito. Y bueno, el alemán es muy difícil, pero viendo en poco tiempo y lo que estoy poniendo de mi parte, mi tiempo, pues los resultados son muy buenos. O sea que esto me anima a seguir y el objetivo de ir a Alemania. O sea, aprendo alemán para poder ir a Alemania y poder trabajar de lo que he estudiado y de lo que me gusta.